Hola a todos y bienvenidos de vuelta a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, su servidora Manena Manotú, y el día de hoy les tengo un invitado súper especial llamado Poncho León. Hola Poncho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Manena? Muy bien, muy bien, gracias. Poncho es parte del grupo Auto Club Fórmula 1. Cuéntanos un poquito de qué se trata este club, Poncho, porque la verdad es que me llamó muchísimo la atención por el nombre. Es un club que ya tiene más de 35 años aproximadamente aquí en México. Surgió a partir de las primeras veces que llegó a la Fórmula 1. El objetivo de este club fue tener una serie de oficiales. Como sabes, la Fórmula 1 es un evento muy grande, es un evento que conlleva muchísimos participantes. Entonces, se formó este club para poder canalizar y concentrar gente para poder apoyar en la oficialía de la Fórmula 1. Entonces, a partir de ese entonces, ese club ha estado existiendo y ha estado teniendo miembros que participan en distintos seriales y en distintos eventos de automovilismo deportivo. Ya sea la Fórmula 1, ya sea los eventos nacionales, algunos eventos internacionales. Tuve la oportunidad de que alguno de mis amigos de la universidad de antaño me invitaran a este club y así fue como empecé a tener contacto con esto del automovilismo deportivo. Oye, y cuéntame un poquito de qué es lo que hacen en el club gracias a estar en este club. Ustedes, ¿qué consiste el club? O sea, ¿ustedes pueden atender a las carreras gracias a este club? ¿O cuáles son los beneficios, por así decirlo? Cada serial de automovilismo tiene un sponsor. Sí, entonces este sponsor o quien está organizando el serial, lo que hace es que requieren oficialía, oficiales para que estén llevando a cabo cuestiones en los pits, que se cumplen las normas, cuestiones de bandera, cuestiones de lo que es el timing y todo esto. Entonces, lo que hacen estos seriales, voltean a los determinados autoclubs que existen en México y entonces nos dicen, no sabes qué, mira, está este serial, no sé, por ejemplo, la Copa Vintage y pues requerimos de ciertos oficiales. Entonces, se llega a un acuerdo y entonces se proporciona el apoyo. La oficialía es sin lucro, todos lo hacemos por el amor y la pasión a las carreras. En el club, por ejemplo, se reúnen y dicen, bueno, miren, tenemos estos eventos. Viene el evento de NASCAR Peak o viene el evento de Copa Vintage, de acuerdo a los eventos con los que nos hayan buscado al club. Y entonces uno verifica su calendario, su espacio, su tiempo y ya decide, no, bueno, yo puedo apoyar en este evento. Y en este evento voy a apoyar como flag marshal, ¿no? Entonces voy a ir con las banderas, ¿no? O este evento voy a apoyar y voy a estar apoyando en el área de intervenciones. Conforme va pasando el tiempo, pues vas adquiriendo experiencia dependiendo de las áreas en las que te vas desenvolviendo. Y obviamente dependiendo del tipo de serial, te van jalando hacia, o sea, te van perfilando hacia esas áreas. Pues beneficios como tal, nos dan un apoyo para poder, ya que esto, te digo, es totalmente por puro amor al arte. Pero pues nos dan el apoyo del hospedaje, el traslado y, bueno, siempre hemos, los que estamos en esto, siempre hemos dicho que tenemos el mejor lugar de que cualquier aficionado quisiera tener y que es a nivel de pista, ¿no? La verdad es que suena padrísimo y me encanta que nos estés contando de esto porque yo no sabía que este tipo de clubes o asociaciones existían. Es una forma padrísima de involucrarte más en la Fórmula 1 y de tú también poder formar parte de ese backstage. O sea, se podría decir que formas parte de la organización de cierta manera, porque si no estuvieras tú ahí con esa posición, pues la Fórmula 1 no se podría llevar a cabo de la misma manera. Sí, claro, nada más que quisiera ahí aclarar. La Fórmula 1, por ejemplo, está, este, hay unos, no está directamente el autoclub Fórmula 1 al que pertenezco. Más bien está la UNDAI manejando todo esto a todos los oficiales. A través de la UNDAI hace el llamado a todos los clubs para que agentes de distintos clubes puedan participar en este evento, ¿no? Todo está coordinado por la UNDAI en México. ¿Y para ti cuál ha sido el puesto más memorable que has tenido? La verdad es bien difícil porque cada uno tiene, ha tenido sus momentos importantes y es muy diferente, es muy, o sea, no es posible comparar el uno con el otro. En Fórmula 1 he tenido la oportunidad de que me inviten para formar parte del equipo médico como piloto de automédico. La experiencia ha sido maravillosa. Me han tocado posiciones en donde, gracias a Dios, afortunadamente no han pasado percances, pero el vivir la Fórmula 1 desde esas posiciones es sumamente increíble. Sin embargo, he estado en otros eventos internacionales en donde he tenido la oportunidad de estar a nivel de pits. Yo creo que podría decir que eso es lo que más retroalimentación me ha dejado porque es estar directamente con los equipos. Digo, no fue la Fórmula 1, fue un evento internacional igual, la Champ Car, la serie Car, y el ver, el interactuar con el jefe de equipo, con los mecánicos, con toda la estrategia de la parada de pits es sumamente increíble. No hemos tenido la oportunidad de estar en la Fórmula 1 en este puesto. Seguramente ha de ser, no sé, es de lo que más veo en los videos, sobre todo en la serie de Netflix, Drive to Survive. Bueno, es que los pits a mí me enloquecen, la verdad. ¿Cómo hacen todo tan rápido? Esos movimientos de cambiar las llantas y todo eso, ¿tú los has hecho al estar en los pits? ¿O qué es lo que hacías en la categoría donde tú estuviste? Bueno, cuando yo estuve en la categoría que estuve, que fue la Champ Car, lo que hacíamos era hacer los ojos del oficial de la Champ Car. Los oficiales lo que hacen es procurar y vigilar que el evento de carreras se lleve bajo las reglas, bajo el reglamento. Entonces, en pits lo que hacíamos era ayudarle, el oficial estaba viendo, el oficial directo de Champ Car estaba viendo todo eso, pero nosotros éramos sus ojos por la espalda. No sé, está prohibido que invadan el pit del cajón de adelante, ¿no? O que dejen herramientas en los pits o que metan reversa para regresar al pit. Si se pasan de pit, tienen que empujarlos y regresarlos a su lugar. O sea, si no siglen eso, entonces hay penalizaciones. Hay cosas que muchas veces no ve el oficial a cargo de la Champ Car directamente. Entonces, nosotros somos sus ojos y somos quienes dicen, oye, ¿sabes qué pasó? Aparte de interesante, es muy importante porque, pues, de lo que nosotros digamos, se desprende o no una sanción. Claro, 100%. Como sabes, las sanaciones cuestan. Claro, hay más veces cuando recién pasó el error, nadie se da cuenta y hay veces que ya casi al finalizar la carrera dicen, ay, pero es que fíjate que en tal minuto a tal piloto le pasó tal cosa. Entonces, en ese momento le avisan al piloto, ay, fíjate que ya casi acabas la carrera, pero tienes cinco puntos menos o cosas así. Sí me ha tocado ver eso. Sí, claro. Y eso, de manera extracurricular lo platicábamos en alguna ocasión cuando nos contactamos, del comisario de pista, de la federación que está, digo, nosotros apoyamos para dar eso, pero quien al final lo revisa y toma la decisión final de imponer o no imponer la sanción es el comisario. Y obviamente está el comisario a nivel nacional de la Comisión Nacional Mexicana de Automunismo Deportivo y están obviamente los marshals de la FIA, en este caso de la Fórmula 1. Sí es todo un mundo la organización y el desarrollo de estos eventos. ¿Alguna vez has tenido la fortuna de conocer a algún piloto de la Fórmula 1 o siguen tu lista de deseos como la mía? No, no como en la Champ Card, que tuve la oportunidad de estar directo con ellos, pero sí he tenido la oportunidad de estar con, obviamente, el Checo. He tenido la oportunidad de estar con Checo. Cuando ganó Hamilton, yo estaba en el automédico de esa zona, entonces me tocó cuando llegaron ahí al podio. Entonces me han tocado ver a Fernando Alonso, así de frente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces sí, sí, es emocionante. Obviamente. A Ricardo, también me tocó a Ricardo. Ay, el simpatísimo, ¿no? Sí, el que todas aman, todas las mujeres aman a Ricardo. Bueno, yo te voy a decir algo, yo amo a Carlos Sainz, la verdad. Y a Jacques Leclerc. Pero bueno, Richardo tiene una personalidad súper especial. Entonces yo creo que él, tanto mujeres como hombres, todos por igual lo aman. Pero más que nada por su personalidad. Oye, ¿y quién es tu piloto favorito de la Fórmula 1? Bueno, obviamente Checo. Obvio. Obviamente Checo. Pero después de Checo, fíjate que he estado siguiendo mucho la carrera de Leclerc. Se me hace interesante cómo ha ido subiendo. Se me hace muy interesante. También parte de la historia que estuve siguiendo fue un poco la de Ricardo, de cómo se ha ido desempeñando de estar en Red Bull y luego irse a Renault. Y pareciera que había sido una mala decisión, pero parece que es una buena decisión. Entonces, es interesante seguir la carrera de estos amigos de cerca. Sí, sobre todo de Richardo, como dices. O sea, después de haber estado toda su carrera de la Fórmula 1 en el mismo equipo, ahora no ha parado. Cada dos años se está cambiando un equipo nuevo. Se supone que McLaren ya lo amarró mínimo para unos dos, tres años. Entonces vamos a ver qué pasa ahora sí. Yo creo que tiene bastante. Y ahora mejor todavía la noticia de Checo va a estar con Red Bull. Espero que el auto le haga justicia. Claro. La única diferencia aquí es que el contrato de Checo solo es de un año. Más bien porque quieren ver su rendimiento. Pero justamente hablando de Checo Pérez en Red Bull, Pato Jordain, que es nuestro previo entrevistado, te tiene una pregunta para ti. ¿En qué lugar crees que quede Sergio Pérez a final del 2021? ¿Y quién crees que queda adelante, Max o Sergio? Pues a todos yo creo que nos gustaría que por supuesto subiera peldaños. A mí me encantaría que estuvieran un top 7. Si el auto le hace justicia, logra sacar esa garra que lo caracteriza. Yo sí me gustaría verlo en un puesto 6, puesto 5. O sea, ¿tú crees que va a quedar más bajo que el año pasado? No, no, no. Bueno, o sea, la verdad yo espero que esté por encima, ¿no? Todas las temporadas yo había visto que quedaba en 11, en 10. Entonces yo espero que por lo menos esté dentro de los primeros 5, ¿no? Que esta es su last chance de poder demostrar su garra. Eso sí. Yo creo que lo sabe, es un año de pruebas. No la tiene fácil, pero yo creo que el carro le va a hacer justicia. Yo igual y espero, porque también sería la primera vez en la que está en un equipo de alta gama. Siempre había estado como en los del medio. Entonces ahora sí que ya no tiene excusas para nada. Ahora sí puede demostrarte. Y es la parte de la súper mala suerte de que arrancaba y se le tronaba algo. Se fallaba el moto. Y pues nunca podías ver que sacara su potencial. Y cuando lograba tener un buen auto, daba buenos resultados, ¿no? Estaba en la pelea, como este año exacto, ¿no? Entonces yo espero verlo en el top 5. ¿Y crees que a Max le va a ir mejor que a él? O sea, que Max va a obtener una posición más alta que Checo? No lo sé. Yo creo que... Te está haciendo sudar, Pato. Sí, sí. La verdad es que sí. Me está haciendo sudar porque es un volado. Yo creo que es un volado. La temporada pasada fue completamente, no sé, como anormal con todo y la pandemia y con todo lo que estamos pasando. Yo creo que fue una temporada de muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas. Nadie se esperaba en el primer lugar. No, no. La verdad es que no. No sé. Yo creo que Max estaría más o menos por ahí pisando los talones. Es que si yo te soy completamente honesta, siento que Max y Checo tienen un estilo muy parecido de manejar. Los dos son bastante agresivos y a ninguno de los dos les importa chocar contra sus otros compañeros. O se van a llevar muy bien o va a haber una rivalidad bastante fuerte. Poncho, espérame tanto. Yo creo que va a ser rivalidad. Va a haber pelea entre ellos. Estoy súper de acuerdo contigo porque así como que los dos sean muy amigables, no tienen fama de eso. Entonces, porque son demasiado parecidos. Son muy competitivos. Muy. Son muy competitivos. Son muy celosos de su posición. De lugar, sí. Son hasta cierto punto egocéntricos en el sentido de que, o sea, no me interesa que seamos copiqueros. Yo voy por lo mío, ¿no? Y haciendo un poquito de retrospectiva, digo, si hay un abismo en cuanto a puntajes con respecto a Checo y Max, pero si le atribuimos o consideramos el tema de los autos que le estaban dando a Checo Pérez, el que tengan igualdad de posibilidades va a ser muy interesante. Eso más que nada. Yo sí creo que Checo pueda quedar por encima de Max. Si le pone el empeño que lo caracteriza, vamos a ver una TV novela seguramente entre ellos dos peleando. Pero yo creo que sí Checo puede quedar por encima y puede robarle ese tercer sitio a Max. Pero Checo estaba en un equipo con un auto de menor nivel que Red Bull. Entonces tengo buenas expectativas para que Checo quede, sí, dentro del top 5 por encima de Max y que quede en un tercer lugar, Checo. Yo creo que todo. De menos. Eso nos. No solo los mexicanos tienen altas expectativas de Checo, sino alrededor del mundo. O sea, este tema ha estado resonando en todas las partes del mundo. Y mucha gente que le he preguntado justamente qué piensa al respecto de Checo Pérez en Red Bull. No hay una persona que no me ha dicho que esperaban que justamente ese lugar fuera para Checo. Entonces, pues ya solo el 2021 dirá a ver si Checo nos da la sorpresita. Porque hay gente, bueno, para mí es que pues bastante con mucha fe, pero hay personas que vienen a decir que Checo Pérez podría ser campeón mundial. No sé. ¡Híjole! No sé, eso ya se lo dejo al criterio de cada quien. Yo personalmente, mi predicción para el 2021 es Max Verstappen. Si vuelve Lewis Hamilton, pues con Mercedes metiéndole 20 caballos de fuerza más que el año pasado, como si fuera posible meterle más, no va a ser sorpresa que Lewis gane. Sería sorpresa si Galtteri gana, por ejemplo. Sí, 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 sí tienes razón. Todos tenemos altas expectativas y bueno, solamente esperemos que no, que no salgamos así como que, ay, yo tengo fe en que va a ser algo. Yo creo que hasta va a subir la audiencia por contar de ver este vuelo. Eso que dije, sobre todo en México. Oye, Poncho, pues muchísimas gracias por haber aceptado tomar esta entrevista con nosotros. Me encantaron todas las anécdotas que nos contaste y estoy segura que a nuestros espectadores también les va a encantar. Y pues muchísimas gracias otra vez. Y a ver si en algún día de estos nos toca toparnos en alguna carrera de la Fusla 1. Seguro que sí. Esperemos que este tema que tenemos a nivel mundial baje y que pueda ser un poquito más controlado y nos pueda dar esa oportunidad de volver a sentir a las carreras y poder tener ese bello aroma a caucho quemado. Y quién sabe, ¿no? Nos podamos ver en las pistas seguramente. Muy romántico. Bueno, muchísimas gracias a todos igual por haber llegado al final de la entrevista. Y nos vemos otra vez en nuestro próximo capítulo del podcast en A Girl Talks Formula 1. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.